Esta semana en Fast News te contamos cuáles van a ser los terminales de Samsung que se van a actualizar a Android Oreo Asimismo te platicamos sobre GC Flix, el Netflix mexicano que ofrece contenido independiente También te platicamos que los dispositivos Android se van a poder actualizar a pesar de que tengan más de 4 años Asimismo te contamos sobre las estafas que se presentaron durante Black Raider en AliExpress Todo esto y más hoy en Fast News Bueno, muchos esperarían que solamente terminales de gama alta se actualizaran respecto a lo que es la actualización de Android Oreo Sin embargo para Samsung muchísimos dispositivos se van a actualizar y en este momento les estoy poniendo la imagen Para que ustedes puedan ver si su terminal, así es que cuentan en este caso alguno de Samsung Bueno, es compatible con la actualización a Android Oreo que van a recibir próximamente los dispositivos de Samsung Como podemos ver hay muchísimos dispositivos que incluso salieron hace más de 2 años Entonces está más que bien poder tener un terminal, en este caso ya sea gama alta, ya sea gama media, ya sea gama baja O bueno, más que nada gama media y gama alta Que bueno, van a poder actualizarse sin mayor complicación dispositivos que salieron incluso en el año 2016 Y que aún así van a recibir dicha actualización Así que está bastante bien y muy bien por parte de Samsung Y bueno, efectivamente les platico un poco sobre Gflix Que en este caso es un Netflix mexicano que ofrece contenido independiente Básicamente es una plataforma de streaming mexicana Que pretende ser una opción para los amantes del cine independiente Los servicios en este caso que han anunciado por ejemplo otras plataformas Que también próximamente se van a anunciar tales como Disney Está planeado para lanzarse a partir ya sea del año 2018 o el año 2019 YouTube de igual modo ya ha comenzado a lanzar sus contenidos experimentales En este caso con YouTube Red principalmente en lo que es Estados Unidos Y bueno, Gflix ya está disponible a partir en México a partir del 8, próximo 8 de diciembre Y bueno, según nos comenta la empresa pretende ofrecer un servicio en los Estados Unidos Para principios del año 2018 Y en ambos mercados competirá contra los gigantes de la talla de Netflix, Amazon y HBO Y bueno, así mismo te contamos sobre Project En este caso Treble Que es una solución que quiere mandar Android para que todos los dispositivos puedan actualizarse Sin mayor complicación a pesar de que hayan salido hace 5 años Efectivamente Este es un problema con el que cuenta Android y con el que se ha presentado muchísimo Principalmente porque cada una de las empresas pone su propia capa de personalización Hablamos de Samsung, hablamos de LG, hablamos de cada una de estas compañías que pone su capa personalizada de Android Y bueno, no tienen Android puro Lo cual, bueno, limita las actualizaciones Y bueno, de este modo cualquier, en este caso Terminal Que sea compatible con Project Treble En este caso, por ejemplo, el Huawei Mate 9 Que en este caso se han hecho por el grupo de Exda Developers Ha logrado sin problemas y sin complicaciones instalar la Room Stock AOSP de Android puro En un smartphone compatible con Project Treble Como se los mencionaba, el Huawei Mate 9 Un teléfono de casi 2 años en el mercado Y que sin mayor complicación se ha logrado actualizar a Android Oreo Claro que contó con ciertas problemáticas Sin embargo, son mínimas y no impiden el funcionamiento del terminal Y las aplicaciones funcionaron sin problema El teléfono podía hacer uso de él sin mayor complicación Así que bueno, Google ya tiene la solución presentada Simplemente es que los fabricantes lo usen Sin embargo, lo veo muy difícil Ya que bueno, en este caso para que los fabricantes sigan vendiendo más teléfonos Bueno, también tienen esta excusa de que se vuelven obsoletos a ciertos años Entonces ya estaremos viendo si lo llegan a utilizar o no Y bueno, efectivamente existieron muchas estafas en el Black Friday por parte de AliExpress Todo esto porque, bueno, ocurrió un filtreo en cuanto a las cuentas de usuarios Que estaban registradas a través de AliExpress Y bueno, todos esos clientes recibieron correos falsos Con un cupón en donde, bueno, les ofrecían 50 dólares A cambio de dar su tarjeta de crédito Claro que muy pocas personas serían capaces de dar esto Sin embargo, claro que sí, muchísimas personas cayeron en esta trampa, ¿no? Y bueno, dieron su número de cuenta Su, en este caso, número de expiración Su fecha expiración más bien Y su código CBC Y bueno, todo para recibir un cupón falso Que claramente no iba a tener ningún tipo de validez Son 50 dólares, es muchísimo dinero En este caso, te puedes comprar un producto o dos productos Sin mayor complicación a través de esta página Entonces, muchísimas personas seguramente no cayeron Y lo vieron como algo tonto Pero claro que otras, muchísimas sí cayeron Y bueno, es para que estén al tanto De que por más que la fuente de correo sea completamente exacta O similar a la que nos están presentando No abras ningún correo ya En este caso con alguna oferta, ¿no? Si te la mandan Y es por parte de tu cuenta De dicha plataforma Mejor métete a tu plataforma Métete a tu cuenta Y revisa si efectivamente este cupón es 100% válido Jamás des también tarjetas de débito De crédito Ningún tipo de dato personal Y trata de utilizar plataformas como Paypal Para hacer pagos seguros a través de internet Y bueno, Suiza es el primer país En legalizar la descarga de piratería Efectivamente Recientemente Se ha permitido esto por parte del gobierno suizo Pero bueno, ¿de qué va? Básicamente ellos no han legalizado los medios Donde se obtiene en este caso La piratería Básicamente lo que ellos han legalizado Es que uno como usuario Puede agarrar y descargar piratería Sea cual sea el medio O sea, sea ilegal, sea legal, sea lo que quieras Y que tú puedas descargarlo Y utilizarlo de forma personal Así es Si tú lo utilizas para ti mismo Oye, lo puedes utilizar sin mayor complicación Sin embargo En este caso Si tú lo utilizas ya para otras cosas Transmisiones O algo así Ya estarás infringiendo leyes Sin embargo Si tú simplemente lo utilizas para tu uso personal No vas a tener mayor complicación Para poder hacer uso de la piratería En este caso Bueno, hay supuestas pérdidas acumuladas Por la industria del entrenamiento En el cual serán compensadas A través de un nuevo impuesto obligatorio De 13 francos suizos El cual se verá reflejado en los precios De los dispositivos de reproducción multimedia Tales como teléfonos, tabletas y computadoras ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gustaría que esto se produciera O bueno, se propagara en otros países? ¿Un impuesto? En este caso para la piratería Yo creo que sería una opción Más fácil Rearricar la piratería Ya que no se va a erradicar Sin embargo Sí que con este impuesto Se compensaría un poco Toda la piratería Que existe actualmente Y bueno Van a crear en una Wikipedia Para la dark web Una opción para seguir defendiendo Lo que es la libertad En internet Pero todo esto No con el fin de Competir con Wikipedia Ni siquiera Porque Wikipedia no te deje Meter información No, de hecho Es simplemente Porque hay países Tales como Turquía O Siria Donde el acceso a Wikipedia Es sumamente difícil Entonces No pueden acceder De manera Pues muy fácil A lo que es esta plataforma O a enciclopedias En este caso en línea Por lo tanto Bueno El ex ingeniero de seguridad De Facebook Alec Muffet Ha comenzado a llevar a cabo Un servicio experimental En la dark web Para una Wikipedia Que ofrece a los visitantes Diversas protecciones seguras Relacionadas Con su privacidad Y de este modo Ofrecer Dentro de la red Una propia Wikipedia De acceso anónimo Así que Esto si que está bastante bien Vas a poder O bueno En este caso Todas las personas De esas regiones Donde tengan prohibido El acceso a enciclopedias Online Pues bueno Van a poder tener acceso A la información Y tener Bueno Una libertad en internet Muchísimo más amplia Y bueno Ya tenemos Muchísimos Home Hub O dispositivos En este caso Inteligentes Para nuestros hogares Y bueno Microsoft No se quiere quedar atrás Y quiere competir Contra Amazon Contra Samsung Bueno Contra todas las compañías Incluso All Y bueno Nos va a lanzar Su Home Hub Con Cortana Una opción Que quizás Suene bastante interesante Para todos los amantes De esta compañía Y efectivamente Van a lanzar Lo que es Su respectiva competencia Principalmente Compitiendo Contra Alexa Porque es el primer Asistente Virtual Que está completamente Bien funcionando Y que tienen O quieren darle Un giro muy similar A lo que Microsoft Quiere hacer Entonces Si la competencia Directa Al momento En cuanto A estos dispositivos Sería entre Microsoft Y Amazon Que competirían Con en este caso Sus inteligencias Artificiales Y sus nuevos productos Ya que bueno Siri Y Google Asistan Es una Es una Pelea entre ellos Y bueno Acaba de existir Otra entre Cortana Y Alexa Y bueno Dentro de la acción De comentarios Nos comenta José Torola Muchachos Primer comentario De nuevo Efectivamente Si soy de Venezuela Y la situación Aquí es muy mala Tanto alimentaria Sanitaria Inseguridad Y las nubes Y hasta la tecnología Jaja Y con decirles Que nuestro salario Básico Son Solo Dos dólares Ya les resumo Todo No nos alcanza Para casi nada Y el venezolano Sufre Y bueno Nuestros políticos Se llenan los bolsillos La inflación Más alta del mundo Es de Venezuela Y su dictadura Comunista Es la peor En América Latina Sin embargo Gracias por hacer Mi viernes El último día De la semana El mejor Al llegar a casa Sigo apoyándolos Sigo Brindando mi apoyo A su canal Y que lleguen lejos Un saludo Un muy fuerte Muy fuerte Abrazo José Toro Y que bueno Que bueno Te abriste con nosotros A contarnos un poco La situación que hay en Venezuela Es horrible Lo que si están Viviendo allá Esperemos que Se solucione pronto Aunque ya lleva bastante tiempo Si es muy negativo Todo esto Sin embargo Saben que cuentan Con el apoyo De todos nosotros Todos los países De América Latina Y seguramente Algunos otros países De Europa Estados Unidos Canadá Que algunos otros países Que también nos vean Que les mandan seguramente Todo su apoyo Para que bueno Sepan que no están solos Y que cuentan acá Con nosotros Bueno en este caso Por ejemplo Conmigo Los mexicanos Y seguramente Con algunos otros países De América Latina Un fuerte abrazo José Toro También nos comenta Fernando Castillo Que buen audio Si lo dices sarcásticamente Bueno No es un buen comentario Sin embargo Si nos dices De forma positiva Fernando Castillo Pues bueno Utilizamos un micrófono Snowball Para la grabación De estos En este caso Pues bueno Videos También nos comenta Kermin Manuel Cuando escuché Que Ryzen e Intel Crearían un procesador Me imaginé Que estas dos Grandes compañías Unidas Pero bueno Este No fue lo que esperaba Igual es un proyecto Interesante Gracias por el saludo anterior Un abrazo psicológico Y hasta la próxima Estupendo Si realmente Es triste Que no se unan Estas dos compañías Crearían procesadores Quizás no los mejores Creo que está bien Que haya competencia Ryzen e Intel Porque así nos pueden Presentar buenos productos Y a precios Más accesibles Si se llegaran A unir Estas dos compañías Veríamos precios Súper elevados Quizás veríamos Mejores propuestas De procesadores Sin embargo Ya no veríamos Tanta innovación Tan frecuentemente Porque bueno Ya no tendrán La necesidad De competir Contra otra persona Entonces yo veo bien Que sigan separados Y que bien Que hagan un procesador Entre ellos dos Y bueno Esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó Por favor no olvides Regalarme tu like No olvides suscribirte al canal Si es que no lo estás Nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias contadas En el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A Tecnotutos TV O, 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 o O, 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 o